¿Qué tal? Muy buen día, les saluda José Sánchez Perales. Le doy la bienvenida a su espacio a Business Life. El día de hoy es miércoles 22 de marzo de 2017. Lo invito a que hagamos contacto a través de Twitter en arroba Sánchez Perales y en Facebook me puede encontrar con mi nombre. Este es un resumen de las principales notas empresariales, económicas y financieras. La Secretaría de Agricultura informó que México suspendió desde el 19 de marzo de 2017 las importaciones de productos pecuarios de Brasil en medio de un escándalo por la supuesta venta de productos caducados y en mal estado. La compañía del País Vasco Iberdrola se adjudicó en México la construcción y operación de una central de ciclo combinado de 766 megavatios en Sinaloa, en la cual invertirán 400 millones de dólares. La planta Topolobambo III iniciará su operación en 2020. Rotoplast adquirió el 52.7% de las acciones con derecho a voto de la empresa canadiense Sandfield Technologies por 45 millones de pesos. La corporación con sede en Quebec es un centro de innovación especializado en el desarrollo de sistemas de tratamiento y aprovechamiento de agua. La compañía de la OVaina Bélgica AVE InBev, fabricante de Corona, Bot Light y Estela Artois, anunció que en 2017 en nuestro país el 100% de la cebada utilizada para la producción total de su portafolio será mexicana, tanto para el consumo nacional como para la exportación. El año pasado, el 83% de este insumo era doméstico. El semanario británico The Economist publicó un índice de las ciudades más caras para vivir en el planeta, el cual fue encabezado por Singapur, seguido de Hong Kong, Zurich, Tokio y Osaka, mientras que la Ciudad de México ocupó el lugar número 82 de un total de 133 urbes ranqueadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ley que otorga 19.500 millones de dólares a la NASA en fondos para el actual año fiscal y fija como objetivo de la exploración espacial enviar a humanos a Marte en la década de 2030. Nike registró ingresos por 25.700 millones de dólares durante los primeros tres trimestres de sueño fiscal 2017, el cual finalizó el pasado mes de febrero, lo que representó un avance anual de 6%. Sin embargo, el precio de la acción de la compañía The Beaverton, Oregon, retrocedió 1.14% ya que el crecimiento no fue suficiente frente a la feroz competencia que enfrenta en Estados Unidos con Under Armour, cuyo CEO abiertamente ha apoyado a Donald Trump y la alemana Adidas. Cabe recordar que la germana dejará de vestir a los jugadores de la NBA al concluir la temporada en curso para dar paso a la firma de la palomita. Sin embargo, la europea se ha apoyado de Farrell Williams y Kanji West para apuntalarse en la Unión Americana. El dólar terminó la jornada en 19.40 pesos, el euro por su parte 20.94 pesos, el precio de la mezcla mexicana en 40.47 dólares por barril y el IPC de la bolsa mexicana de valores concluyó en las 47.589 unidades, lo que representó una baja de 0.01%. Muchas gracias por su atención, se despide su amigo José Sánchez Perales, si le gustó esta información suscríbase a este canal de YouTube y o comparta este video, que tenga una jornada de mucho éxito, nos escuchamos mañana.